En un esfuerzo por impulsar prácticas de reciclaje más efectivas y sostenibles en las ciudades de Macas y Sucúa, Novared, Novacero, llevó a cabo el taller de capacitación Escuelas de Reciclaje del Futuro, la iniciativa gestionada en colaboración con Reciclan y el Gobierno Municipal del Cantón Sucúa, buscó brindar a los recicladores herramientas esenciales para mejorar sus operaciones. Tendremos un proceso de entrega de certificados, esto es muy importante porque ahora la ley busca que en los modelos de gestión municipal se incorpore el trabajo de los recicladores de base. La capacitación abarcó una amplia gama de temas cruciales relacionados con el reciclaje y la gestión de residuos. Los recicladores participantes tuvieron la oportunidad de aprender sobre datos demográficos de desechos, lo que les permitió comprender mejor la magnitud del problema y la importancia de su labor en la reducción de la contaminación. Estoy muy contento de haber podido asistir en esta ocasión a este taller de reciclaje, ya que para nosotros los recicladores la mayoría no contamos con estudios y es importante esta educación que recibimos por parte de la Escuela de Recicladores. Somos representantes de la zona de Macas e incentivamos a los demás proveedores a hacer las políticas de reciclaje. Como estamos muy agradecidos con Novacero y Novalef que nos han brindado esta capacitación, para todos los recicladores de la zona de Macas y Tucúa, estamos muy agradecidos y muy contentos de haber recibido esta capacitación. Que nos sigan ayudando, que nos sigan enseñándonos más como nos enseñaron hoy, muchas gracias, estaba muy lindo, a mí me gustó eso. Uno de los temas más destacados durante la capacitación fue la clasificación efectiva de materiales reciclables, como identificar y separar adecuadamente los diversos tipos de materiales, lo que permitirá una eficiente reducción de los desechos. Ustedes son socios estratégicos para el Cantón de Cucúa, para el Gobierno Municipal del Cantón de Cucúa. Vamos a colocar los mejores esfuerzos para el año 2024, para mejorar y darles el acompañamiento correspondiente y mejorar la calidad de vida, las actividades que vienen desarrollando ustedes. Gracias por ese esfuerzo y ese trabajo tan sacrificado, pero tan importante que realizan en el Cantón de Cucúa, e igual va a ser para el Cantón de Morona. La coordinación entre Nova Red, Nova Cero, Reciclán y el Gobierno Municipal del Cantón de Cucúa, ejemplifica la importancia de unir esfuerzos en pro del medio ambiente y la sostenibilidad. Este esfuerzo conjunto entre estas entidades, buscan no solo mejorar las operaciones de reciclaje, sino también inspirar un cambio positivo en la mentalidad de la comunidad local, con respecto a la gestión de residuos. Gracias.